Dióxido de cloro y otros supuestos tratamientos para la COVID-19 Si usted es activo en redes sociales seguramente sabe de la polémica desatada por la DJ Natalia París quien recomendó el dióxido de cloro un limpiador de superficies como supuesto tratamiento para la COVID-19 Importante decir que este no está autorizado ni para esta enfermedad ni para ninguna otra De todas maneras también hemos oído de otros tratamientos como la hidroxicloroquina, el remdesivir, la ivermectina y no se pueden meter todos en la misma bolsa ¿Qué se sabe de cada uno? ¿Son iguales? ¿Qué los diferencia? ¿Están autorizados? Con las ansias que ha generado el coronavirus, los contagios y las muertes, muchos han buscado la solución a la enfermedad Claro, lo más esperado era la vacuna, pero de todas maneras hay otras alternativas en estudio y otras que ni siquiera lo están E igual las promocionan como curas milagrosas Por supuesto que tenemos que empezar hablando del dióxido de cloro y las muy irresponsables recomendaciones de Natalia París sobre su uso para evitar hidratar la COVID-19 Dióxido de cloro y la solución mineral milagrosa El dióxido de cloro CDS que también publicitan junto con el clorito de sodio como una solución mineral milagrosa MMS ha sido uno de los productos más populares en las redes sociales, incluso años antes de la pandemia de la COVID-19 Fue promocionado como el que sería capaz de curar el SIDA, el cáncer y el autismo y acabar con la industria farmacéutica No hay ninguna evidencia científica real de que funcione Por el contrario, la FDA advirtió hace meses que el producto no solo es inepicaz, sino que puede ocasionar problemas de salud graves e incluso la muerte Su uso está probado como desinfectante de superficies y adicionalmente no contamos con ensayos clínicos en el país que busquen obtener información de seguridad y eficacia o sus supuestos beneficios para la cura de la COVID-19 Ivermectina Es quizás uno de los más populares y a diferencia del dióxido de cloro, sí se trata de un medicamento muy barato y de uso veterinario y humano pero contra parásitos como los piojos o la sarna Lo cierto es que aún no han pasado los ensayos clínicos necesarios para usarse en pacientes con COVID-19 Un estudio australiano observó la eficacia in vitro de la Ivermectina contra el SARS-CoV-2 Pero los resultados son limitados porque la concentración de Ivermectina con efecto terapéutico in vitro fue 35 veces mayor a la concentración máxima recomendada en seres humanos Consultamos con expertos que nos explicaron que en muchas ocasiones es imposible trasladar tratamientos in vitro al ser humano precisamente por el tema de la concentración Hidroxicloroquina Se usa para tratar y prevenir los ataques de malaria, lupus y en algunos casos la artritis reumatoide En Estados Unidos la FDA aprobó el tratamiento con el fármaco para pacientes contra la COVID-19 el 28 de marzo del 2020 pero en junio revocó la autorización de uso de emergencia, EUA por sus siglas en inglés La razón es que dicha autoridad sanitaria encontró que es improbable que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean efectivas para tratar la COVID-19 para los usos autorizados en la EUA De hecho, la FDA resaltó que en vista de posibles problemas cardíacos graves y otros efectos secundarios probables los beneficios de los tratamientos mencionados no superan los riesgos conocidos para el uso autorizado Remdesivir A diferencia de los anteriores, la FDA aprobó el uso del Remdesivir, el antiviral de Cluri para su uso en pacientes adultos y pediátricos de 12 años o mayores con COVID-19 que requieran hospitalización Sin embargo, solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica con la capacidad de brindar atención intensiva Pero con todo esto, recuerde que lo mejor que puede hacer en estos casos es no utilizar ningún tratamiento no autorizado Porque las anécdotas no son evidencia nunca y los tratamientos siempre deben pasar por los ensayos clínicos requeridos por las autoridades sanitarias